Hola a todos. Nuestro mundo es tan grande y diverso que es imposible explorarlo en su totalidad. Pero al menos podemos intentarlo. Hoy encontrarás cosas y fenómenos que pueden sorprender a cualquiera. Desde fantásticos objetos de arte hasta milagros de la naturaleza. Adelante. ¿Puedes adivinar qué es esto? Es una toalla en gravedad cero. Con estas características incluso un artículo común como una toalla divierte a los astronautas. No, esto no es algo sacado de Stranger Things. Los pilotos simplemente utilizan máscaras de oxígeno diferentes. ¿Quién hubiera pensado que una prótesis podría ser tan impactante? Puede pedirle a la gente su ropa y su motocicleta sin problemas. Esta mujer convirtió una silla normal en una silla 2D. Pero su hijo piensa que la actividad es un poco aburrida. Ni siquiera se imagina que existen cafeterías donde todo el interior está diseñado de esta manera. Y muchas personas sueñan con ir a estos lugares para sumergirse en esta atmósfera única y tomar algunas fotos geniales. No todos los muebles de moda contribuyen a crear un ambiente acogedor en casa. ¿Pondrías un par de estos en tu comedor? Estamos dentro de un aerogenerador. Y desde este ángulo se ve igual de impresionante que desde fuera. ¿Preparar comida con la ayuda de una linterna? No digas que no de inmediato. No digas que no digas que no digas. De hecho, es la opción perfecta para una larga excursión al aire libre. Te permite ahorrar dinero, espacio en la mochila y tiempo. No será necesario encender una fogata ni cargar con una estufa portátil. Me compadezco de quien vea esa cara por la ventana de un avión cuando el globo se eleve. Las verduras y frutas cuadradas ya no sorprenden a nadie, pero ¿qué tal una calabaza en forma de cabeza humana? Se pueden cultivar usando un molde especial y el resultado, por decirlo suavemente, es impactante. Te vas a pasear al parque y ves esto, ¿qué harías? No es la rebelión de las plantas y los árboles, solo es un rover disfrazado de arbusto. Alguien definitivamente debería usar este truco en una película de espías. Esta es una de las impresoras 3D más increíbles del planeta, y no estoy exagerando. Y no solo es impresionante por su velocidad y capacidad de trabajo. Con ella se imprimió un cohete completo, todas las piezas desde cero. Da escalofríos pensar en lo que podría lograr en el futuro. Los Transformers existen. No me imagino cuánto tiempo y esfuerzo se necesitaron para hacer realidad esta idea. ¡Suscríbete al canal! No, este hombre no se está preparando para extender masa. Ahora va a hacer algo mucho más genial. Sí, se puede crear arte incluso con arena. El artista genera vibraciones en una mesa metálica con una pelota de goma. Estas vibraciones mueven pequeñas partículas de arena, creando patrones maravillosamente hermosos. A pesar de lo fascinantes que parecen estas imágenes, estás presenciando uno de los procesos más peligrosos del mundo, la emanación de partículas de radiación del uranio. Por lo general no las vemos, pero la cámara de niebla, donde se coloca el elemento, permite observar incluso las partículas más pequeñas. No dejes que este cóctel te engañe. Estás viendo como una mariposa expulsa meconio. Son los desechos acumulados dentro de la crisálida mientras la hermosa mariposa se formaba en su interior. Seguramente ya has pensado en varias formas de usar esta película. Dinos en los comentarios cuáles son exactamente. Un árbol de navidad inusual y muy fascinante. Solo piensa cuánta paciencia se necesita para armarlo. ¿Es el autógrafo enmarcado de un famoso o algo así? ¡Espera! ¡Es un cuadro! Solo se puede ver la imagen del pájaro si lo miras con gafas polarizadas. Absolutamente. Este vídeo es una prueba de que ser programador es también una profesión creativa. verdadera magia para músicos. Una guitarra que se afina sola. Lo siento, pero tendrás que despegarte de la pantalla para descubrir que ante nosotros hay una asombrosa obra de un graduado de la Universidad de Artes de Tokio. Desbloqueamos un nuevo miedo. A juzgar por el tamaño de esta cámara, podrían vigilarte incluso desde el pelo de tu perro. Gracias a una capa delgada de hialina en su caparazón, los escorpiones brillan bajo la luz ultravioleta y llaman la atención en cualquier fiesta. Este experto en luz y música es la almeja eléctrica, también conocida como almeja disco. Utiliza la luz no solo para divertirse, sino como defensa contra depredadores. Pero imagina cómo cambiarían las fiestas si tuvieras uno en tu acuario. Podrías usar sus destellos en lugar de un estroboscopio. Algunas cuevas emiten dióxido de carbono de origen volcánico. Al ser más pesado que el aire, se acumula en el fondo de estas cuevas. Y como puedes ver, la presencia de este gas se puede verificar con fuego. ¿Sabes qué estamos viendo exactamente en este momento? Son lágrimas de felicidad bajo el microscopio, e irónicamente las lágrimas de tristeza son mucho más coloridas. El primer lugar en el top de formas extrañas de divertirse en Alemania. Jugar bolos con un tranvía. Creo que la humanidad alcanzará su máximo desarrollo cuando todos los baños públicos tengan inodoros que desinfecten automáticamente el asiento. Este brazo robótico programado para replicar con precisión. La destreza de la mano humana es tan impresionante como inquietante. A primera vista esta figura parece tener una forma sin sentido, pero espera un segundo. Esta es la escultura ángulo mágico. Y como sugiere el nombre, bajo el ángulo adecuado, proyecta una sombra en forma de las obras maestras más importantes del arte. La opción perfecta para las personas a las que les gustan los árboles de navidad, solo por las decoraciones y para las personas que no tienen gatos. Me mareo un poco con solo ver este baile por unos segundos. Me pregunto cómo sería vivir constantemente en una casa con estos muebles danzantes. ¿Te preguntas cómo atrapar a este Pokémon? La respuesta. Bajo el agua y con mucho esfuerzo. Es un raro caracol marino de solo un centímetro y medio de tamaño. Un gran ejemplo de la frase, no todo lo que brilla es oro. Este es el mineral pirita, también llamado el oro de los tontos, ya que durante la fiebre del oro engañó a muchos. A pesar de que no tiene ningún valor, parece muy lujoso. Escuchas este sonido solo gracias a un micrófono especial. Después de todo, la frecuencia de 40 kHz es demasiado alta para el oído humano. Sin embargo, al reproducirse este sonido desde varios altavoces, se puede hacer que una pequeña partícula de poliestireno levite. Parece algo de otro planeta, ¿verdad? Es un líquido ferromagnético. Cambia su estado bajo la influencia de un campo electromagnético. Por cierto, este tipo de líquidos se utiliza para purificar el agua de contaminantes. Es un líquido. Es un líquido. Ningún insecto luce tan suave y liviano como estos pulgones, pero lamentablemente estas diminutas criaturas son auténticas plagas. Seguramente tú también pienses que son piedras comunes y caerás en la trampa de estos tesoros. En realidad es un vidrio que los más atentos pueden encontrar en las playas. Dale me gusta si a partir de ahora ninguna de tus vacaciones en el mar estará completa sin buscar esta belleza. La mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico se conoce como solución piraña y con razón. Es capaz de destruir sustancias orgánicas en cuestión de segundos. Un hecho sobre los dientes de león que probablemente no hayas oído antes. La flor puede retener aire bajo el agua. Y esta característica ya es usada en ingeniería. Bien, voy a traer el agua a la vez y no sé qué pasa. ¿Quién sabía? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!